¿Qué tal mi gente? Por acá su artista Charlie Coherre y quiero desearles una feliz navidad y año nuevo Así que estén pendientes de la Radio Superior Van a estar colocando toda mi música, no se lo pueden perder Así que les mando un abrazo grande, nos vemos La Superior Estéreo, perfecta para ti Gracias por ver el video